Como todos los años, músicos de la Plaza del Mariachi de Tuxtla Gutiérrez ofrecieron una serenata a Santa Cecilia, Santa Patrona de los Músicos. La fecha tan importante que es el 21 de noviembre, ya es víspera de Santa Cecilia, el mero día es el día 22, y nos conjuntamos todos ya desde estas fechas, antes del 22 para celebrar esta Santa Cecilia como ahorita que es ya víspera, estuvimos cantando aquí en la capilla de la Plaza del Mariachi. Nos conjuntamos todos los grupos para poderle cantar al unísono, y eso se oye fenomenal. Esta serenata ya es una tradición en este barrio de la capital chiapaneca, donde los mariachis ofrecen su música a su Santa Patrona desde hace más de 40 años. Son canciones de rutina, La Mañanita, La Denturía, Día Aventuroso, X, canciones románticas, adecuadas para este día tan especial. La Plaza del Mariachi la construyeron en los años 80. La capilla de Santa Cecilia todavía no estaba la capilla en sí. Los mariachis empezamos a promover ya en el año 81, que hacía falta algo, dijimos, bueno, hay que promover, operemos, hagamos algo para que tengamos una capilla en honor a Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Por otra parte, comentaron que el oficio de la música no pasa por un buen momento, además de que este gremio no ha podido recuperarse desde la pandemia de 2020. Se capitó mucho la pandemia, porque muchos nos retiramos y otros nos dijeron adiós, a veces ni se despidieron, se fueron de este mundo, sí. Ya después se empezó a agarrar tantito vuelo, pero a raíz de la pandemia tuvimos que realizar, hacer grupos más pequeños, más compactos, para que la gente pueda disfrutar de la música del mariachi, pero ya hablemos de cuatro o cinco personas. Hay ocho, nueve o diez, pero ya es muy poquito los grupos grandes. Desde este espacio, mandaron un saludo a todo este gremio, que está de manteles largos por el Día del Músico, e invitaron a la ciudadanía a que no se olviden de ellos. Quiero saludar y felicitar a todos nuestros compañeros músicos de todo género. Hablemos de México y de todo el mundo, ¿por qué? Porque la música no tiene barreras, en todo el mundo escuchamos cualquier género, que es muy importante y es cultural. Sí, invitar a nuestros amigos, nuestros clientes, que no se olviden de nosotros, aquí estamos para servirles con un precio accesible para todos los bolsillos, así que nos ajustamos al presupuesto. Para alertar Chiapas, el Chedomin.